Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. El comandante del Distrito de Policía, Buga, entregó un balance sobre los operativos llevados a cabo el fin de semana en los municipios de Huacarí, Calimaldarien y San Pedro. Esto manifestó el coronel James Céspedes. En el Distrito de Policía Nº 1 de Buga, realizamos los importantes operativos a nivel de todo el distrito, en caso especial en Huacarí, donde allí en la zona urbana, centro céntrico, hacemos un allanamiento con personas de la Policía Judicial de la Sijil, logramos cuatro capturas en este allanamiento y la incautación de aproximadamente 170 gramos de marihuana, las cuales ya estaban listas para expenderlas. Asimismo, en el municipio de Calimaldarien, allí también recuperamos una motocicleta, se captura una persona por delito de receptación y se recupera esta motocicleta que había sido hurtada días antes. En el municipio de San Pedro, especialmente en el corregimiento de presidente, se presenta allí unas lesiones personales con arma de fuego. Una persona, inmediatamente la patrulla policial allí reacciona, en este cuadrante rural que tenemos allí en el sector de, estamos cubriendo el sector de presidente, el sector de Chamimald, que hace unos meses atrás se ha tenido varios problemas de lesiones, de homicidios, tenemos un cuadrante y es así como allí reacciona, se capturan dos sujetos por estas lesiones que se enfrentaron a esta persona. Asimismo, posteriormente a este hecho, nuevamente en Chamimbal, el viñero, también nos informan allá la patrulla, donde un individuo, una motocicleta, al hacerle la requisa, se le incauta, se le halla un arma de fuego, un revólver hechizo y allí esta persona es capturada por el delito de porte ilegal de armas de fuego y se incauta la motocicleta, se inmoviliza, perdón, y se captura esta persona.